¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Vamos a pasar directamente al partidito contra el Getafe. Vamos a jugar con todo lo disponible. Así que ya os dije que iba a mantener a la dupla de delanteros Haaland-Omar en el capítulo anterior. En el siguiente partido sí que le daré descanso a Asensio y a Omar, ¿vale? Y ahí seguramente a Van de Beek meteré a David Martínez o tal. Y por la parte de atrás meteré a Armer. De hecho no sé si meterlo ya a Armer. Vamos a meter ya a Armer, aunque no tenga ahí la valoración. Así va descansando alguno, ¿vale? Vamos a darle ahí el descansito, que creo que es prudente. Y Van de Beek seguramente también en el siguiente capítulito. No quiero arriesgar tampoco mucho, quiero ir haciendo los cambios poquito a poco. El Getafe no es un gran equipo, pero bueno, nunca se sabe. Tienen a Jokuzlu, como no, tienen un esteltista. Y el problema viene con Raúl de Tomás. En el final de la temporada pasada me la lió, me metió un par de goles, si no recuerdo mal. Y a ver, a ver qué pasa. ¡Uh! El Betis empató. Que no lo había visto. El Betis empató. Es decir, si ganamos nos pondríamos líderes. Sería espectacular. En la jornada 13 nos pondríamos líderes. Y espero no perder esto hasta el final de la temporada, chicos. Tengo esa ligera esperanza. Vamos a poner al mismo tiempo el móvil a cargar. Por ahora no tenemos ninguna opción. A ver aquí, minuto 33. Díaz. Díaz para Ruiz. Fabián Ruiz abre para Armer, que es el bigallón este. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, campillo! ¡Uy, campillo! ¡Qué tiraco! A ver ahí... Nah, al final le caen a ellos tal y se nos va a quedar en nada. Fabián Ruiz. A ver, Hallam, presióname ahí un poquito, ¿eh? Presión ahí un poquito. A ver cómo están los tiradores. Yo creo que deben de estar bien. Sí, está todo bien. Bueno, vamos a cambiar a Omar por Hallam, que tira mejor un poquito los corners. No vaya a ser. Y a ver, tienen ellos Raúl de Tomás, Hallam, Oliveira... A ver, Van de Beek, Melero, Van de Beek. La pasamos ahí para adelante. Asensio, pase en profundidad para Omar. Omar, Omar solo con Chumi. Y golcito de Omar. Vamos ahí, golito de Omar al contraataque. Muy bien sacado. Estos contraataques me flipan. Pasa el largo de Asensio milimétrico. Que termina cogiendo Omar y Chumi. No fue defensa suficiente. Se la lleva ahí Asensio. Asensio para Van de Beek. Van de Beek avanza y descanso. Pensé que serían el 47 por el gol. Pero bueno. Vamos a darle a continuar. Y vamos a pasar a usar un momento. Tenemos a Omar muy cansado, a Asensio muy cansado y a Van de Beek. Creo que van a ser los tres cambios ya del tirón. Omar, Asensio y Van de Beek. De hecho, minuto 60 vamos a proceder a ello. Vamos a ir marcándolos ya. Vamos a meter a David Martínez aquí en el centro. Vamos a meter a Fabián arriba. Metemos a Rodríguez. Y metemos a Rubio. Yo creo que puede ser ahí bastante bien medido. Sí, vamos a jugar así. Pero vamos a poner a Campillo en el centro. Vamos a poner a Campillo en el centro. Que defiende bien. Salimos ahí con el triple cambio. Espero que no se nos venga en nuestra contra. Tenemos gente de calidad. Uh, quitan a Raúl de Tomás. 20 tiros, ellos cero, eh. 20 tiros, ellos cero. Como me saquen una oportunidad ellos. Y me metan gol. Me va a doler en el corazoncito. Pero una barbaridad. Con Mesaña por Melero. Un tiro. Ya han hecho un tiro. Bueno. No, tío. No me metas gol. No me metas gol, tío. No. En Diage, Martín. En Diage. En Diage con Martín. Oh, y Armer. Armer. Uf. No nos pueden. Vamos a ir Ruiz. Bien a Jokuzlu. No, siguen ellos con el balón. No me lo puedo creer. Martín la corta y córner. ¿No? ¿Será córner? No dicen nada. Joé, con Mesaña. Otra vez. No me lo puedo creer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La centran. Armer, tiene que ser tuyo. Uf. Uf. Que miedito. Barrenetze avanza. Avanza. La coge ahí David Martínez. Martínez para Martín. Martín la centra. A Haaland. No. No la centra a Haaland. Uf. Alarguero. Vaya, vaya. Remate más raro. Campillo. Rodríguez. No, pase el largo. Díaz, confío en ti. Vale, 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 vale. No me está gustando nada. Tras los cambios. Uf. Villarejo. Vamos a poner el ultra defensivo. Y esto va a ser gol. Es que esto va a ser gol. Es que lo estoy viendo. Fabián Ruiz. A ver quién. El otro. Rodríguez. Va a tirar Rodríguez. Va a tirar Rodríguez. Fabián Ruiz. Rodríguez. Y Rodríguez. Vale. Vamos a poner la ultra defensiva. Porque si no. A ver, en Diage. La sacamos. Armer. Armer. Por Dios. Vale. Rubio tiene el balón. Haaland. No, tío. Sacarla bien. Joder. Tanto nos cuesta sacar el balón ahora. Buf. Buf. La de ciros que están teniendo ellos ahora. La de oportunidades. Minuto 92. Al final, pidiéndola ahora. Minuto 93. La sacamos ahí en largo. Uf. Fabián Ruiz se iba solo, eh. Fabián Ruiz se iba solo. Pero bueno. Finalmente. 1-0. 0-1. Nos ponemos líderes. Y a ver si... Si terminamos triunfando. Estamos triunfando en esta liga. Vale, vale, vale. Se va acercando el objetivo de pasar al nivel 15 como entrenador. Vamos a darle a continuar. Creo que no voy a poder entrenar hasta el siguiente partido. Voy a darle un momento. A ver qué pasa aquí. Efectivamente. Nos quedan dos días. Bueno, tengo moneditas. Va, pero... Sí, venga. Le voy a dar a entrenar. No me va a servir de mucho. Estamos potenciando el ofensivo. Ya lo sabéis. No hemos cambiado esto en los últimos días. Así que... Pues... Ni tan mal. Agustín Martínez. Carlos Martín sube a 90. Calum Narmer sube a 88. Espectacular. Espectacular. Mirar Villarejo también muy rápido va subiendo. Esperemos que no decaiga. Oscar Gracia también. Rafa Martínez también enseguida va a subir. Gilabert. Marc Van Aken. Buah. Vamos a sacar una de millones sin necesidad, ¿eh? Y... Odental. Ojito, ¿eh? Porque puede que en este capítulo ya suba. Ya suba otra vez. Fagan Wolcott. También puede que suba. Que ya está en el primer equipo. He subido a un central. No me acuerdo cuál es. Ángel Marín. También está ahí próximo. Luis Moreno. Que bueno, se me da un poquito más igual. Y Campillo ya no se mueve. Es una pena que Campillo no se mueva. Porque está puntito del 93. Pero parece que no se mueve. Vamos a ver qué hay en el local. Ogusu que no se va a querer ir. Yo encantado de venderos Lolo Groñés. Pero... No quiere. No quiere, chicos. No quiere. No quiere marcharse. No quiere largarse. No es culpa mía. No es culpa mía. Rodríguez no puedo garantizarte. Y Odriozola no puedo garantizarte. ¿Vais a jugar? Sí. Lesionado Zidane. ¿Pero qué te pasa Zidane? Ya estabas lesionado. ¿Te has vuelto a lesionar otra vez? Eres un bandido, tío. No te pongo a jugar y ya te lesionas 5-1 el Real Madrid, el Sevilla. A ver el... Uh, ganó el Betis al Barça, ¿eh? Ganó el Betis al Barça. Se ha puesto líder momentáneamente hasta que yo vea cómo es mi resultado. Creo que este partido tengo que dar descanso en el Alavés. Y a ver contra el Sevilla y contra el Rieja. Y luego viene el Betis. Tres partidos muy complicados en la jornada siguiente. A ver, un segundo. Estamos a las 7 de la mañana. Todavía no tengo que hacer la alineación si no quiero. Vamos a ver si hay algún lesionado o no. Esperemos que no. Ya estamos en la hora del partido. Vale, vamos a ver un momento si puedo volver a entrenar. Que yo creo que vamos a poder entrenar. Efectivamente. Vamos a darle ahí a... Entrenar, chicos. Entrenamiento. Y claramente veré el vídeo. Cortaré por aquí un segundito. Y ya continuamos. Vale. Vemos un momento el resultado. Carlos Martín está subiendo ahí una barbaridad. Que siga así, que siga así. Y veo un momento el vídeo. Y ahora vuelvo. Ya estamos por aquí, chicos. Ya he visto el vídeo. La verdad es que eran 5 segundos en este. Para tener la bonificación del entrenamiento extra. Vamos a ver. Carlos Martín sigue subiendo. Parece que no hay ninguno que haya... Gilabert ha subido. Ah, subía un Ayolmo. Es verdad. Subía un Ayolmo al primer equipo. Mar Van Aken ya está en 80. Ya lo estáis viendo. Fran Rubio también se va a pelear ahí por la titularidad. Con Haaland. Odental ha subido a 82. Ya le va a quitar posición a Sensi. Creo que es Sensi el que está ahí de 81. Así que nada. Campillo parece que ha subido un... Nada, nada, nada. Puede que vuelva a subir, ¿eh? Puede que vuelva a subir antes de terminar la temporada. Y vamos a ver un momento ya la táctica. Hola. Responde. Vale. Uh, pues han descansado bastante todos. Odriozola y Rodríguez están ahí un poco cabreaditos. Y Odental vas a entrar aquí por Sensi. Por Sensi. Vamos a ver el contrato. Jugador del primer equipo. Y este también tiene jugador clave. No, jugador del primer equipo. Bien. Eh... Voy a meter a Rafa Martínez. Vamos a devolverle la titularidad a Rafa Martínez. Y es el Alavés. Como se han descansado todos, pues no tendría por qué hacer ningún cambio realmente. Podemos jugar con esto. Vamos a ir a por todas. A ver si metemos una buena goleada contra el Alavés. Que como va el Alavés. Y va arriba al principio de la temporada. Va de once. Ojito, eh. Va de once. No va nada mal. El Madrid ya ha subido por encima del Barça, del Sevilla y del Atlético de Madrid. Que empezó un poquillo raro la temporada. Getafe-Granada al mismo tiempo. No nos afecta a ese resultado. Haaland sube. Carlos Martín sube. Baranetxea sube. 98 de popularidad. Aparentemente no deberían liarnosla. Debería ser medianamente fácil. Tiene un Araujo que se lo he vendido yo. A ver qué pasa. A ver qué pasa contra el Alavés. Se va a cortar ya la música el momento que empieza el partidito. Así que se junta todo perfecto. Vamos a ir saltando esto y empieza el partidito. ¡Uh! Parece que voy a meter gol porque... Ah, bueno, no. Que es empate a puntos que me lo ha cambiado. Digo, he metido gol porque me he puesto de primero. Pero nada. Cuatro o seis tiros. 72% de posesión. 70%. Un minuto 20. Ni una opción. Haaland está jugando mal. Igual hay que meter otro jugador. A ver, David Martínez. Asensio. Asensio para Haaland. A Haaland que siempre le ha pasado atrás. Se la tira. Un tiro muy complicado ahí. Haaland no sé. Te la has tirado un poquito por tirártela. Fabián Ruiz. ¡Uh! Perdemos ahí el balón. Lo coge Díaz. Díaz para Asensio. Asensio para Omar. Omarcito que sí que no. Que la coge Haaland. Que se la pasa para Omar. No. Para Van de Beek. Van de Beek avanza. Se la puede tirar Van de Beek. No. Haaland. Le cae a Haaland. Que estaba jugando fatal. Y golcito de Haaland. Golito de Haaland. El hombre gol. Está muy de moda. Lo hemos logrado reclutar para el Celtiña. Y se pone con valoración de 9. Va a ser el mejor del partido. Sin comerlo ni beberlo. Campillo avanza. Se la corta el aso. Se la corta ahí un poquito el aso. Martín. A ver. A ver. A ver. Uh. Le va a caer a Omar o Asensio. Asensio. Golcito de Asensio. A ver si le metemos 8. A ver si le metemos 8. Para subir ahí en la tabla de clasificación de Pichichi. Estaría bastante guay. Nos ponemos primeros en solitario. A dos puntos del Betis. Que en un par de jornadas. Jugamos contra el Betis. A ver. Uy. 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 Ruiz. Es verdad. La UEFA. Y después el Betis. Ojito. Porque ahí se me van a cansar un poco. Un poquito los jugadores de más. Voy a tener que ver qué hago en UEFA. Yo creo que voy a jugar con este equipo tal cual. Si puedo. La UEFA. Y. A ver. A ver. Ese centro. Ese centro. No termina en gol. Despeje del portero. Le va a caer a Van de Beek. No. Le cae a Van de Beek. Muy raro. No. La remata. Pons. La coge Pons. Nada. Esto se va a quedar en nada. Pero es el que suelten un pelotazo. A ver. Omar. Deja de. Deja ahí de. Protestar. Y ponte a jugar. Vale. Méndez. No sé si es nuestro Méndez. No me acuerdo a quién se lo vendí. Bryce Méndez. Vale. Minuto 62. Vamos a hacer algún cambio. Vamos a hacer algún cambio. Vamos a dejar minutitos a otros jugadores. Por ejemplo. Vamos a meter a Rubio por Asensio. Vamos a meter a Omar detrás. Vamos a darle minutitos. Yo que sé. Yo que sé. Yo que sé. A David Martínez. Pues por Van de Beek. Está jugando bien Van de Beek. Espectacular. Pero bueno. Y. Y. No me la quiero jugar tampoco mucho. Puedo meter a Odrio Zola. Vamos a darle un par de minutitos a Odrio Zola por Martín. Que Martín parece que está también un poquito más cansado que el resto. Vamos a darle. Minuto 65. Triple cambio. Minuto 70. 70. 71. Omar avanza. Omar avanza el solo. Omar puede ser gol. No. No la pases atrás. La pasa para David Martínez. Hay más jugadores del Celta ahí que. Buah. ¿Quién se le tiró eso? ¿Quién es ese rubio que se le ha tirado? Muy mal tirado, tío. No sé por qué Omar no fue allá por el gol. La verdad. A ver. 78. 79. 80. 81. Barrenezea puede pasar en largo. Igual que Díaz. Que le gusta. Me gusta como las pasan ellos en largo. La coge Ruiz. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Barrenezea la pasa en largo para Omar. Omarcito la va a recibir. Omarcito. Gol. 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 Golcito de Omar. En pase largo de Borja Barrenezea. Fijaros ahí qué gran pase. Cómo la coge. Puse precisamente a Omar detrás y no a Rubio por esto. Por esto. Porque me gusta que... Siempre mete más Asensio porque juega detrás como de segundo delantero. Y yo creo que triunfa más. Fijaros. 29 disparos frente a 4. Minuto 92 y medio. Ya va a ser final del partido. Van a marear el balón. No creo que metamos otro gol. La puede tirar en largo otra vez Borja Barrenezea. Van a marear el baloncito. La tira otra vez para Omar. Omarcito. Omar. Omar. Golito de Omar. Pues 4-0. Dos goles de Omar finalmente. Que podían haber sido Darsensio. Prefiero que sean de Omar. Sí. Pero bueno. Vamos a ver. Esto sí que ya fin del partido. Final del partido. El árbitro. Minuto 94. Corta. Un grandísimo partido de este Celtiña. Ha ido bastante bien. Ha ido de... 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 De ensueño. Vamos a decirlo así. Subimos ahí. Nos faltan dos partidos para subir a nivel 15. Va bastante bien. Va bastante bien. El español no va a... No va a querer irse. Yo es que no quiero venderoslo, chicos. Yo me... Ojalá venga un Barça, tío. Y se lo lleve, tío. Ya te lo digo. No podré entrenar hasta el día del partido. Supongo. Me quedan 6 días. Y me quedarán 6 días para jugar el partido contra el Sevilla. Prácticamente, sí. Así que... El día 5 creo que ya puedo entrenarlo. Pero bueno. Eso ya será en el... No quiero ni Atlético de Madrid. Ni Barcelona. Ojito. Ni Barcelona. Ni Marsella. O sea... Yo creo que después de esta temporada, si consigo algún título, o incluso la temporada siguiente, como voy a tener un equipo de la leche, igual empiezo un nuevo... Un nuevo... Esto. Una nueva serie con uno de segunda. Con el Lugo o algo así. También Gallego. Me va a costar bastante más. Pero bueno. No sé qué día estamos. Vamos a ver la clasificación ahí de líderes. Omar con 14 goles está de primero. Asensio de segundo. Y Maxi Gómez a un... Dale... Asensio también de asistencias. Espectacular, chicos. Vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.